Buenos días a toda la red regional de radios, aquí estamos comenzando el contacto en esta mañana de viernes 6 de septiembre para conocer cómo estará el tiempo. Para más detalles lo vamos a saludar a Gerardo Barrera. ¿Qué tal Gerardo? ¿Cómo estás? Buen día. Muy buenos días Fernando, muy buenos días para toda la audiencia. Bueno, llegamos al viernes y hoy tendremos una jornada quizás distinta a la del día de ayer en cuanto a la intensidad del viento que en algunos lugares de la provincia superaron los 50, 60 kilómetros por hora pero bueno, hoy la circulación cambia hacia el sector sur, si bien empieza a entrar aire fresco esto va a ser gradual con lo cual hoy no va a haber un gran impacto en la temperatura, se espera que las temperaturas máximas estén cerca de los 24, 25 grados para el día de hoy y nos espera un fin de semana de condiciones estables con algunas nubes dispersas por momentos, vamos a tener tanto sábado como domingo amplitudes térmicas propias de la época del año tal como venimos teniendo durante la semana con lo cual entonces podríamos hablar de mínimas que andarán tanto sábado como domingo entre los 8 y los 10 grados y máximas que podrían estar cerca de los 24, 25 grados. La semana que viene seguimos dentro de esta situación primaveral si se quiere porque bueno, no va a haber una gran variación de las temperaturas y lo que sí vamos a tener entre martes y miércoles otro evento en donde un nuevo sistema frontal se va a aproximar y eso va a hacer que previamente la temperatura suba, tengamos el viento del sector norte característico y posteriormente a eso una rotación de viento del sur y un descenso de temperatura esto por supuesto va a ocurrir como decíamos entre martes y miércoles por ahora nos quedamos con un fin de semana bastante agradable tanto en temperaturas como en estado general del tiempo y bueno, y a la espera de lo que va a ocurrir la semana que viene les mando un gran abrazo y será hasta el lunes Perfecto, muchas gracias Gerardo compartíamos de esta manera el pronóstico del tiempo junto a Gerardo Barrera para toda la red regional de radios